Udío, filío, caribe en paradis Mis don bien es ma ilio tan blanco como l'Ulis Que viene de la terra, una vie, un país De la Sazuna, vero, una vie, un amigo Que me vaya tres arrosos, avance lo blanco, un país Més que son tres arrosos, cuando no me ha pasnat frío Que ella que me ha traído, que en su inmorto de hoy No plores pas ma ilio a conocer a mí Que va a mi enviar tu viste, yo añe en tu país Que ella que toma mi triste en tu turnada así Deja luz en la tierra, pues que ya sé quién voy Saber que mi bello, que bello yo no soy Que sea y que sí la ploro, sin a trap de chigrí Que hay poco que no demora, que a mí en torna a morir Que sea y que sí la ploro, sin a trap de chigrí Que hay poco que no demora, que a mí en torna a morir Que sea y que sí la ploro pasmado